Dios te bendiga, Dios te bendiga, muchas bendiciones oyo, entiendes, entiendes español o inglés, I am English, English is ok for you Ah, español, I am Spanish, Spanish, yes, Spanish, yes, hola, hola, quien eres, Dios te bendiga, mucho gusto, JH Mucho gusto, Kiddy, un placer, ah, bueno, Dios te bendiga, vamos con toda, te deseo lo mejor oyo, que ganes, que ganes Que vaya, que me lo llevaré, no te preocupes, hágale, tranquilo, cuidado esta noche, sí, hágale, hágale, no, tranquilo, no pasa nada Ah, sí, baila, no, acá, no ¡Qué vamos a pegar!